Hace un ratito te escuchaba atentamente, ¿no? Cuando decías lo de las cosas a las que tuvimos que ir modificando en este 2020 que no las esperábamos. Y parece que lo del transporte también. Viste, quedará ya en una costumbre rosarina eso de circular en bicicleta porque entre pandemia y tantos paros, muchos tal vez decidieron cambiar definitivamente el método de transporte, no sé. Bueno, hablamos con Guille sobre este tema también. Guille. Tal cual, Sonia, Leo, porque estamos atravesando una crisis sin fin que lo veníamos vaticinando, no es una profecía autocumplida. Es simplemente mirar la realidad. Se desplomó la cantidad de pasajeros que tiene el sistema. Estamos al 25% de lo que era un día normal hasta el 15 de marzo. Cayó fuerte la recaudación, cayeron los subsidios, los choferes cada vez con más problemas para cobrar, le han puesto el cuerpo, le han puesto el primer lugar en la trinchera al afrontamiento de la pandemia y la verdad que la están pasando realmente muy mal. Así que estamos nuevamente con paro por tiempo indeterminado. Como les contaba recién Sonia, prácticamente acumulamos 60 días de paro en lo que va de 2020. Para que se den una idea, es el 25% de lo que hemos atravesado del año. 25% del tiempo con paro de transporte. Algo que nunca ha ocurrido y que nunca hubiéramos imaginado porque la UTA, el gremio de los choferes, tenía poder de fuego. Con un solo día de paro de transporte, movilizaba al Consejo Municipal, generaba una tensión, una crisis en el Gabinete Municipal. Estamos atravesando el día número 60 de paro del transporte urbano y no asoma por caso ningún tipo de solución a la vista. La clave aquí es que Nación adeuda dos meses de subsidio, aún pese al compromiso del Ministerio de Transporte de la Nación, de las herramientas legislativas que se han aprobado, un refuerzo presupuestario para el interior. Todo lo que se acordó no llega a la plata. El gobierno prioriza el AMBA y deja para un segundo lugar a todo el interior. No es un problema de Rosario, es un problema de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Córdoba, del área metropolitana de Mendoza, todas las ciudades del interior con problema de transporte público en algunas localidades sin paro porque las administraciones provinciales y municipales ponen más recursos. Están sin cobrar, como recién les contaba Belén, la mitad del sueldo de julio, la mitad del medio guinaldo y además, atención, la semana que viene hay que pagar el sueldo de agosto, con lo cual le van a deber un mes y medio, medio SAC, es un círculo vicioso, es una rueda que se va retroalimentando y cada vez más complejo, con recaudación, como les decía, en fuerte retroceso. Y además hay una cuestión clave para tener en cuenta. Recién decíamos atraso de Nación en el reparto de subsidios y una inequidad fortísima, formidable para el gobierno de Alberto Fernández, la misma lógica que el gobierno de Macri, que los Kirchner, parece que el transporte se termina en la General Paz o si quieren, en el AMBA, en el conurbano bonaerense. ¿Cuánto recibe en promedio un pasajero del AMBA? 1.314 pesos. ¿Cuánto recibe un pasajero rosarino? 340 pesos, una cuarta parte. Así no hay sistema que funcione. Con caída de recaudación, con menos recursos federales, esta crisis vino para quedarse. Como decía Sonia, probablemente habrá que acostumbrarse a otras postales de movilidad. Mucha bicicleta, más caminata, algo de taxi, auto particular. El colectivo hoy brilla por su ausencia. Gracias, Guillermo. Hasta mañana.